Aquí tenemos las tres finalistas, a quienes las vamos a invitar a que puedan acercarse acá a los dos lados de la mesa. Para entre ellas luego dirimir la Miss Belleza por el play. El orden es aleatoria. Invitamos por favor a las tres finalistas. Miss La Libertad, señorita Josiana Ubi. A Miss Loreto, señorita Juliana Ceballos. Y a Miss Cusco, señorita Claudia Carrasco. Esta es una de las elecciones previas, hemos tenido otras anteriores, donde nuestras diferentes representantes han tenido ocasión también de ser reconocidas en el caso de Mi Sonrisa, ¿no? En el caso de Liliana, también, por todas las... Pero todo hacía en carrera por el título del mismo universo. Uno presente de parte de Oriflame...